Y esta es otra discusión que pues trato de siempre yo tocarlo, hablarlo, porque casualmente ayer fue el día, el 1 de mayo, salió la clase trabajadora, la clase trabajadora fuera, no hubo afuera, muy muy enojada, la clase trabajadora con los impuestos, bla 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 bla, bueno, había muchos reclamos. Sin embargo, y yo hablaba de esto ayer y decía, sin embargo, muchos de ellos, o muchos, no específicamente, pero muchos, estoy seguro, que terminaron votando, por ejemplo, por Novoa, terminaron dándole el voto a Novoa. Y entramos en esa espiral, Sergio, hablando de que debemos saber elegir. ¿Cuál es el, qué es saber bien elegir para la gente? ¿Cómo saber que es bien elegir si de pronto terminas decepcionándote? La gente de pronto de buen corazón, no, y voy a creer, en Novoa, Pac me decepcionó, voy a votar por esto, Pac me decepcionó, o no trabaja para la clase obrera, trabajadora. O sea, ¿cómo saber elegir? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿O qué parámetros crees tú que debería la gente tomar en cuenta? Mira, lo primero es que no te mienten. Tú te das cuenta de que te mienten cuando tienen una propuesta descabellada. Yo les doy el mejor ejemplo. Para mí fue clarísimo que en el primer debate Novoa estaba mintiendo. Decir que iba a poner tribunales con jurados, cuando nuestro sistema legal, para el conocimiento básico, una persona que tiene que llegar a la presidencia, tiene que tener, aunque sea si no es abogado, un conocimiento básico de derechos. Claro, y al menos saber cuál es el sistema jurídico que tenemos. Pero el tipo hablaba de tribunales con jurados, eso se llama common law, es algo que utiliza el sistema anglosajón de derechos, y nosotros todavía habíamos utilizado el civil law, que viene del derecho romano. Entonces, ese conocimiento básico a ti te dice, oye, este pana me está mintiendo, me está mintiendo claramente, yo no puedo votar por un mentiroso, porque desde ahí yo sé que me va a comenzar a fallar. Después habló de las barcazas de presos. Entonces, cuando uno analiza a los que conocemos el derecho marítimo internacional y sabemos cómo está dividido el mar territorial, en este caso ecuatoriano, según la Convemar, de la cual somos adherentes desde el 2012, no puedo decir esa payasada. Entonces, ese tipo de mentiroso, tú dices, ok, este pana me está mintiendo. Ya desde ahí comienza el análisis. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? La gente no sabía. ¿Qué es lo que dijo la gente? Que yo me sorprendía porque hasta políticos reconocidos decían fue el mejor en el debate. Porque habló bonito, porque habló bien. Porque habló seguro. Esto es como que yo te diga, hermano, dos más dos son cinco. Y con ese cinco saldremos. Tú vas a decir, hermano, por una calculadora. Yo, exacto, yo así vi el debate. Yo veía que hablaba las cosas de manera segura, cualquier pendejada, pero de manera segura. Entonces, la gente tiene que entender que lo primero que hay que hacer es analizar cuando un candidato nos está mintiendo. Porque ninguna persona, ninguna persona, en este caso que va a una candidatura, te debe de mentir. Porque desde ahí comienza eso. Entonces, tú me preguntas, a ver, primero, yo no voy a votar por una persona que sé que tiene intereses porque es empresario o banquero. Ya nos pasó con Lazo. Mucha gente decía, yo no voté por Lazo, sino que lo que pasara, yo iba a votar por él. Les pasaba una piedra, votaba por la piedra. Por el anticorreísmo. Por el anticorreísmo. Entonces, ese anticorreísmo es el que nos lleva a estos polos de ellos son el diablo y acá están los buenos. En lugar de decir, ok, indistintamente a las ideologías, voy a ver al candidato. Claro. Porque si no, imagínate, el mejor ejemplo, el tema de Bukele. Bukele perteneció a un partido político antes de tener su propio partido político, ¿ok? Entonces, la gente eligió al candidato, más no a un partido político porque este era nuevo. Y él venía de otro partido donde lo habían expulsado. Hay que buscar a la persona en base a sus propuestas y en base a su capacidad de cumplir, que no es tan difícil. Simplemente hay que analizar un poquito, investigar. La gente pasa horas viendo series. Pasa horas viendo novelas. ¿Por qué no pasamos cinco minutos investigando la capacidad de una persona? Si la gente analizaba los discursos de nuevo en campaña, se iba a dar cuenta que esto iba a ser un meme. Es así, es simple. Yo recuerdo cuando en una entrevista un periodista le dice, pero en tu plan de gobierno, dice que pueden subir la edad de jubilación y el aporte. El tipo ni siquiera había leído su plan de gobierno. Entonces se quedó su objetivo y tú le ves la cara y las cejitas. Dice puede, no que lo vamos a hacer. Dice puede, pero ñaño, ¿para qué pones un poder en un plan de trabajo? Es porque lo quieres hacer, pero ni en el plan de trabajo. Y estas cosas salen en redes sociales. Por eso es lo importante de la comunicación. Pero si la gente no analiza un poco más hoy, este pana me está mintiendo y me va a mentir. Y hasta ahora, todo lo que he dicho en campaña no se ha cumplido absolutamente nada. Es más, Lazo inauguró un post. Este pana ni siquiera ese post ha inaugurado. Claro, seis meses. O sea, yo no entiendo cómo alguien puede apoyar a una persona que primero te mintió, segundo, te subió el IVA descaradamente cuando dijo en campaña que no lo iba a hacer y tercero, te tiene con apagones por ellos. Y para rematar, te miente con el tema de que están actualmente, como es el tema de las nubes que la están tratando, que la están emocionando. Unas bombas que están tirando, unas bombas para supuestamente, ¿cómo se dice? Motivar, motivar. Sí, motivar, las que le están seduciendo, algo así, no sé. La macumba les están haciendo por allá. Es impresionante. Y hay gente que lo cree. Cuando si el gobierno hubiera deseado hacer esto, primero lo hubiera hecho con tiempo de anticipación, evitando obviamente los apagones. Y segundo, conociendo a este gobierno que le encanta hacer TikToks y este tipo de pendejadas, porque son muy divertidos para hacerlo, pero no dan ningún mensaje final, simplemente es un tema de trends y demás. Hubieran lanzado una campaña promocional con un dron dañado, aunque sea para amagarnos y decir, mira, estamos haciendo esto. Pero ni siquiera eso hicieron. La verdad es que Diosito nos quiere. Comenzó a llover y de un tema de la naturaleza de Diosito, como lo quiere ver para los judíosos, se quisieron apoderar. Ese es el gobierno que tienes. Lo bueno de la comunidad popular es que no van a tener excusas ahora para decir, no puedo hacer, porque ellos proponen que esta consulta le daban las herramientas. Para los que la leímos, Gracias.